Música Hey muy buenas a todos que tal, como estan amigos de Youtube Aquí les traigo un nuevo video para el canal y hoy estamos en un juego de Nintendo Switch Música La nueva consola que nos trae Nintendo, estamos jugando este juego, nunca lo he jugado ni primera vez jugándolo De hecho tengo dos horas que lo juego Aquí les presento a mi compañero que tiene también canal de Youtube obviamente Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Mauche Y pues pueden encontrar el link de mi página aquí en la descripción Mauche Suscríbanse a Mauche Se los dejo aquí abajo en la descripción Para que se suscriban, apoyen a la comunidad Youtuber Chafa Osea no se vayan por los grandes Youtubers No, 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 también apoyen a la comunidad Chafita Pero bueno les traigo este precioso juego, que les digo no tengo mucho jugándolo y no se ni que estoy haciendo pero Está divertido Para pasar el rato con los amigos, se juega mejor cuando juegas Muchos amigos, ya te gané Ya te gané Ya te gané Ya te gané Ah estaba solo No vale madre tu, tu compañero eh Pues este juego es el de arms como ya vieron ahí de Arms, que para los que no saben inglés en español arms es armas Es brazos Ahorita voy a usar el traductor Ahorita voy a usar el traductor Uy que hace la babosa Me encantan sus movimientos eh En la... Ah, tengo un especial Me voy a matar Oh Es que, bueno Les voy a comentar nuestra triste historia HISTORIA Esta historia Como pueden ver Soy retrasado para hablar Ya no les voy a hablar nada ya me voy a quedar callado y yo solamente voy a jugar porque cuando hablo con alguien más, bueno no estoy hablando con nadie, estoy hablando con la cámara, este güey me está escuchando, me está escuchando pues, con los perros estoy hablando, donde está el otro perro, traiganme al perro, bueno ahorita, no te van a matar, veste ven, tu, tu, ven, 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 este perro se pone abajo de la cámara y la quiere tumbar, eso es lo que pasa, por eso nos asustamos, verdad que sí, o también quiere tumbar nuestro super fondo, el mejor fondo, ok bueno, ya es el tercer knockout, si se dice así no, knockout, ronda prácticamente, tiene varios puños, eh, los personajes, o sea, tú puedes escoger los puños que llevan los personajes, ah, por qué me pasa esto, ve, oh no manches, se dan buenos golpes, esto está mejor que la WWF, otra vez abajo de la cámara, ah, no es el especial, güey, es que cuando te hacen el especial ya te matan, ya para la televisión de repente, no me mates por favor, quiero sobrevivir, ah, güey, es que tiene muy poquita vida, le pego a mi amiga la babosa, es amiga o es amigo, es un baboso o es una babosa, digamos que ambas, ah, ya me matan a mí ya, no manches, por qué modo tan rápido, si es la decepción, hay muchos mapas, una gran variedad de mapas, bueno, no sé, hay DLCs, pues prácticamente se supondrá que, bueno, se podría decir que hay DLCs, pero no son de cobras al momento, no sé jugar, está bien, sí, ya, esto se va a definir, si me ganan a mí, creo que mi compañero es estúpido, el baboso, no, tú no, eh, ok, ya, ya, ya vi para qué son estos trompos, mi compañero se está muriendo ya, ya lo van a matar, eh, y yo ya también van a matar a mí, ay, qué bueno que me defendí, no mates a mi compañero, por favor, él tiene que vivir, déjame matarte, no sé qué pasa, no manches, bueno, para los que no saben qué comentamos, es que al parecer cuando estamos grabando, cada cierto tiempo, digamos, se suspende la pantalla y no se ve nada, no sabemos por qué pasa, las primeras pruebas no pasaba esto, pero, desgraciadamente, hubo muchos errores, tuvimos que borrar esos videos, este es el web, me ganaron, así es la vida, bueno chicos, mi canal en la descripción, se suscriben si quieren, al canal de puro spam aquí en este canal, este canal es de spam, si alguien quiere, con gusto, si quieren, 5 suscriptores, con gusto, vengan a mi canal y yo les hago un poquito de spam, no, no se crean, no tengo muchos suscriptores, así que, bueno, eso fue todo chicos, espero que les haya gustado este juego, sigan a Mauche, hasta la próxima, Adiós.